Tenemos todavía, solo que lo hemos parado ahí. Es que no es un negocio del internet, es con las clases. Los alumnos vienen, hacen investigaciones, impresiones, fotocopias, todo eso. Entonces, como ya no había, ya no hay clases. Todavía habíamos intentado ir a abrir, sigue él y va. Ya no había ni un cliente, ya no había entrada. Ya un poco más estricto ya era el control, que ya no dejaban abrir, militares ya la había hecho cerrar. No había entrada para nada. La preocupación también era, ¿cómo vamos a pagar al banco? Porque teníamos deuditas, van de otro lado. Y nos teníamos que emprender. Hoy yo no voy a parar, yo no voy a descansar, hasta mis sueños lograr, hoy me queda suspirar. Y sin mirar hacia atrás, hoy yo lo voy a lograr, y nadie me va a callar. Esta te dedico a ti, va por mí, va por ti. Esto no tiene su fin, yo no me muevo de aquí, porque en mi país vivo libre y muy feliz. Porque en mi país vivo libre y muy feliz. Cuando hemos iniciado, teníamos una sola máquina, una recta. Y después de los dos mesitos, creo, ya hemos empezado a ganarnos. Encima que nos faltaba ya la mano, queríamos trabajar entre dos, entonces hemos decidido comprar uno más. Y en esa época era bien difícil de conseguir, como no había movida. Apenas hemos conseguido uno, ya teníamos dos. A pesar de eso, como habíamos ganado ya más clientes, más gente necesitaba barbijos, empresas más necesitaban. Para empresas hemos empezado a hacer por 100, por 200, ya no alcanzábamos, entonces hemos empezado a dar ya, a otros costureros que no tenían trabajo. Creo que he distribuido como a unos 5 costureros. Contagiados les daba a uno lado, a otro lado. Otros hemos dado, como a cinco, entre cinco, creo que cinco lugares se llevaban. Carta demanda, en esa época. Pero cuando empezaba a parar, ahí sí. Poco a poco empecé a bajar. Pero recién el pasado creo que he cambiado ya a postura de trajes de bioseguridad. Con la pandemia es lo que más las mujeres han salido a la calle. Con la pandemia. Actualmente las mujeres más están en las ferias, vendiendo así en las feritas, venturitas, frutas. Más en eso. Más en eso. Más en eso. Más en eso.